Seur ha iniciado ya las obras de su nuevo centro en Miranda de Ebro, situado en el polígono de Ircio, desde donde potenciará su negocio internacional. Se consolida así uno de los grandes proyectos logísticos con el que la compañía mejorará su operativa y sus infraestructuras a nivel nacional, aumentando su capacidad en 7.000 metros cuadrados, destinados principalmente a envíos transfronterizos, una de las principales palancas de crecimiento de Seur en los últimos años. De esta forma, la compañía invertirá 10 millones de euros en este centro, donde se contará con 200 personas para que gestionen los 90.000 bultos diarios, previstos que saldrán desde Miranda cuando se finalicen las obras a finales de este año. Además, la empresa está estudiando la instalación en la cubierta de paneles solares que generarán energía de origen solar, siguiendo así la Estrategia de Desarrollo Sostenible, con la que Seur tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de su actividad. Este tipo de iniciativas se han convertido en ejes estratégicos de la compañía, transversales a todos sus departamentos y proyectos. En palabras del director de Arrastre e Infraestructuras de Seur, Juan Pérez de Lema, esta operación está enmarcada en la estrategia de ampliación de la red de infraestructuras y la apuesta por el mercado internacional, que supone un tercio de la facturación. Además, ha manifestado el orgullo de formar parte del proyecto empresarial impulsado por Miranda y poder beneficiarse de la ubicación estratégica privilegiada que ofrece la localidad. Por su parte, la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, ha señalado que con el comienzo de estas obras se comienza a dar forma definitiva al proyecto de Seur, como empresa tractora en la ciudad y referente ineludible en el transporte terrestre en España. El inicio definitivo de una inversión de tal magnitud por parte de una compañía tan relevante, líder de su sector, permite reforzar el posicionamiento de Miranda como una ciudad de referencia en el sector logístico a nivel nacional, ha afirmado Hernando. Según las previsiones de la compañía, la actividad de este nuevo punto logístico de Seur podría iniciarse en otoño de 2021. El pasado 25 de enero, el rey Felipe VI inauguraba el nuevo centro logístico de la compañía en Illescas, Toledo, con una visita inaugural en la que recorrió las instalaciones del centro, ubicado en el primer parque ecoindustrial. Salud. 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 Gracias.